The Homophobic Killer 2 será la última historia del personaje de parte de su creador, o sea, yo. He visto varios comentarios de burla, han puesto memes, y ciertos usuarios comparten cosas del personaje para burlarse, hicieron fanfics, etc. O sea, The Homophobic Killer fue arruinado, y como sus historias pasadas no tuvieron el apoyo, ni algo que esperaba, fue una decepción. Pero con las historias de Spiderman vs. Creepinbusters cambió, ya que, a diferencia de mi personaje, esta ha tenido más apoyo, y muchos piden el link para leer los capítulos, tanto el gusto de fans del Aráctido y de los crepins, y yo creo que están solos por Spiderman, ¿sabes? A nadie le importa la puta que me iba a hacer ahora. Pero como no ha sucedido con The Homophobic Killer, es por eso que decidí que hacer una última historia para el personaje, y con esa nunca más volver a publicar algo relacionado con este, porque, en serio, que ya no soporto las cosas negativas que ha recibido mi personaje, por lo que la historia es virtualizada por Spiderman. Al ver el apoyo, probablemente haré una trilogía de estas historias. que es... ¡Takirenje! ¡Venida! ¡Esto existe! ¡Es una basura! Hacen fanfics. ¡XD! Bueno, no, 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 no. Yo te apoyo, me interesa, hazlo en cómic. ¡Qué épico! ¡El crossover que soñé! ¿Dónde lo leo? Nadie, nadie está diciendo eso. Nadie. ¡Eso yo lo que me da! No, 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 no.